I brought back some take out, so like let's get down and pick out It's Shredder Ey, soy yo Garuda Ya sabes, yo tengo un canal Bueno, tengo un canal Pero que le di la letal porque no he subido video hoy Jejeje Hoy vengo con un video así, bien improvisado Bien sacado de mis coquitos Que le van a hacer torsión testicular Y hoy vengo a hablar La película es taperrona Sí, vayan a verla Mira, yo creo que lo primero es Por qué las tenían que reiniciar Y a mí siempre me encanta cuando hay un producto Que es bien añejo Y lo están reiniciando constantemente Esa clase de producto así como Spiderman y Lupán Por darte un ejemplo Spiderman ya tenemos todo Conocemos a Peter Parker y las mil y un varaciones que hay A mí me encanta eso Y que lo estén cambiando constantemente Lupin the Third El mismo O sea Monkey Punch dijo Ustedes agarren la idea de Lupán Y ustedes utilicenla como quieran Pero hay unos estándares Y pues Esa es la de las tortugas ninja Siempre ha sido así Las de Mirage ya saben Son super edgy Las de los 87 son Kawabunga épicos Y eso Y esta película Apostó más a que fueran adolescentes Y sí O eran como Man, esa canción de BTS Yo no la conozco Así que no Pero de ahí en más Había momentos que sí se notaban En la versión latina Y yo creo que Le pegaron un montón Porque Man, es que me cagué de la risa En la versión latina Man Así De verdad Le voy a dar un aplauso Porque los chistes Yo creo que Pese a que hay unos que sí son Ah, TikTok Este Tren de ahora Attack of Titan Man, esa Todo eso Va a envejecer Poquito Un poquito Podrido Pero De ahí en más Hay chistes Que los personajes Que se sueltan Los diálogos Que están Cagados de risa Así que en ese sentido Sí me gustó la peli Lo otro que me gustó Fue Los diseños Porque Man Lo que yo Veo Cuando yo veo Un diseño de personajes Yo me fijo En el que Sea dibujable Y que sea memorable Con poquitos detalles Y estas tortugas Lo hicieron Súper genial Y no solo eso Porque acordémonos Que las tortugas ninja Es un IP Que lo inventaron Para crear juguetes O sea Es El potencial Es la fuerza Es los hot toys Y los juguetes Baratitos Hay para dárselo ahí A tu pinche sobrinito O lo que tengas Pero Dale su pinche juguete A las tortugas ninja Y Las figuras Hasta las más baratas Y pierrudas Se ven bien Van a estar No se ven tan mal O sea Considerando que son Súper accesibles Se ven Bien Y eso Habla demasiado Del diseño De personaje Que es simple Y efectivo Porque las tortugas No se ven bonitas Como tal O sea Decir que es bonito Ya la belleza Es como algo Ya más subjetivo Pero Es única Es único Y memorable Y eso es Lo que valoro demasiado De esta película También me gustó En los mutantes Cabrón Súper animales Pero animales Pegando más a Algo como Caricaturesco Son súper mega Deformes Y eso me encanta Ejemplo Superflyman De todos los Baxter Stockman Que han habido Creo que este es el mejor Y tiene la voz De Ice Cube Así Como yo O sea Dios Y unos que les cambiaron género Como dije Leatherhead Tiene voz de mujer Y en la versión latina Se notó un montón Y yo sinceramente Estoy como confundido Porque yo digo Bueno este vato Bata Pero la voz La tipa la hace Bata Así que voy a decir Que Bata Scumbug Que el tipo Era un viejo De la calle Todo mugroso De asiento Le pusieron una cuncaracha Y Ahí quedó ahí Scumbug Y aquí Es una mujer Trama como tal Si tiene guionazos Eso hay que decirlo Tiene demasiado Poder de trama Es simple Del punto A Del punto B Pero no tanto O sea Los guionazos Son dos Y también Las partes que se siente lenta Son dos Que es como Al Al inicio Como la primera Parte del inicio Y antes de que llegue Bueno Una parte del final Si es como que Se nota un poquito Relleno Pero Está bien O sea No es tan Horrible Como en otras películas Que he visto O series Que se Dios mío Yo apago Esa chingadera Por lo lento Que va Pero aquí Está bien O sea Está muy bien La película Es divertidísima Es cague de risa En latino Como yo dije Hay un putero De modismo Pero yo siento Que es un nivel Como tolerable Y para la persona Que le cague Esto Pues no No se va No se va a estresar Tanto Va a decir Ah está bien Está bien Y la música Dios la música Man La selección Man Man Las elecciones Que Dios Dios la selección Cabrón Greetings girl And welcome To my world Of friends And I want To dance So No Superfly Ah Take Dings Ah Digamos La música Original No la invitada Está bastante Bien El tema De Superfly El del combate Y de verdad El nombre De las canciones No tiene Perdida Todo tiene un contexto Y está Super genial Así que En ese sentido Más la música Me encantó Y No vamos a decir eso He visto gente Que se queja No De que Abril No se que Man Sinceramente Si son de esos cabrones Solo te voy a decir Si lo hubieran puesto Guapo a la película No hubiera tenido sentido No hubiera pegado No 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 O sea Hubiera sido hasta más funable Si lo hubieran puesto así Hubiera sido mil veces más funable Y hubiera sido como un what the fuck Pero Si la película está divertida He visto que hasta al viejo Al viejo ahí Cascarrabia Ya sabes como son Los fans de las tortugas Que si no son De las del 87 No le gusta ninguna Todas son una porquería Cuando Irónicamente Las del 87 Son las más infantiles Pero Ya sabes Va el poder de la nostalgia Pues Si Estaba muy divertida Y A todos esos fans Y gente Le ha gustado El apartado Ya sabes Técnico de animación Y eso ya ha sido El boleto de entrada De la película En lo personal Si te lo recomiendo Si la encontras ahí Porque ya vi Que va a estar un buen rato En el cine Porque Quien va a ver elementos Cabrón Quien Y ha cambiado esta ya Y creo yo que ahorita No sé No he leído números Pero he visto que dicen Que Ya está como un éxito Pero solo he recaudado Al doble Y yo digo que Es como un poquito más Tiene que llegar Como a 200 millones 300 millones de dólares Pero En total Ya recaudó Más de un billón En puros juguetes Porque Hay que acordarse Que Estas películas Se hacen para eso Para vender juguetes Y para Ya sabes Últimamente Se ha hecho eso De que quieren ver Un producto bonito Pero también tienen que vender juguetes No es como antes Que era Vender puros pinches juguetes Pero Hoy si lo lograron Así que Si Estoy muy feliz Con esta película Me Me encantó También Y ya Y no sé De ahí voy a agregar Más gags o algo Ahí ya me dicen Como que en el video Al final Pero si Está un video bien Sacaditos de mis coquitos Lo grabé En una sola sentada Ahorita En la noche así Ya ya Y ya Solo eso Para no dejar tanto Tan muerto el canal Ahí Una mini review Y obviamente Ahí Suscríbanse Miren toda mi demás chamba Tengo twitter Ahí estoy bien activo Y ya Sobre eso Miren 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 Miren